Nosotros estamos prácticamente cruzando elementos muy difíciles con relación a la transportación pública porque tenemos un pequeño inconveniente con un compañero que está implicado en algo que él no tiene la culpa. Nosotros como transportistas tenemos que transportar a nuestros clientes, a veces no se les conoce quiénes son ni de dónde y es delicado estarles preguntando sus nombres y especialmente lo más, no se puede estar viendo y preguntarles qué es lo que transportan ellos, es delicado para nosotros, habiendo la maleta, habiendo cartón. Nosotros no estamos permitidos a preguntarle qué está llevando ni por qué está llevando esto, nada, solo lo que hacemos es subirle al pasajero si es carga y dale a subir y no podemos nosotros decir, por qué lleva esto, ni de dónde está trayendo, ni qué es lo que está pasando, nada. Uno al cliente tiene que servirle con respeto, si es alguna persona que es así, anda mal pues, haciendo estos robos, uno tampoco ni así supiera que es un robo, no puede meterse en ese problema porque uno se vuelve a tener problemas con esa persona y vamos a tener, no yo, tal vez mi familia, los demás. Para nosotros es imposible preguntarle por qué lleva eso, lo único que hacemos es servirle y servimos a todos porque los ladrones son más vivos que uno y ellos tienen mejores formas para la ley. Mil veces se va a preso a la persona que no es culpable y los culpables salen tranquilamente. Hay veces gente que son muy amigos de uno, no se les puede reconocer porque este problema de andar tapados, la cara y no hay como decirle, sáquese eso para verle quién es usted. Y la persona que esté haciendo estas cosas, para ellos es mucho mejor andar tapados la cara. Estamos frente a un problema que se ha suscitado que es una acusación de un robo. Es un trabajo que es propio de la función o del trabajo que ellos desempeñan como transportistas. Siempre los compañeros transportistas están expuestos a este tipo de problemas de inconvenientes y de inseguridad. Mi recomendación más bien a los compañeros transportistas es que siempre nosotros tenemos que tener el cuidado cuando tengamos que llevar a un pasajero, conocer qué es lo que está llevando, su procedencia. Si es de origen desconocido, tener mucho cuidado, comunicarse con los demás compañeros porque estarán siempre expuestos a este problema. En esta vez solamente está la camioneta detenida, pero el día de mañana conocemos cómo actúan las delincuencias a nivel de nuestro país. Ellos corren el riesgo hasta su propia vida. En ese sentido van a tener que tener cuidado. No debería hacerlo, pero sin embargo sí puede el conductor o el dueño de la unidad que está prestando el servicio de transporte es viendo la procedencia, viendo las características del usuario del servicio, hacer las investigaciones del caso porque es fácil sospechar a las horas de la madrugada, a las horas de la noche, etcétera que a lo mejor ya está cometiéndose algún delito y por lo tanto no puede ser partícipe de ello sino más bien tomar los correctivos.